Un nuevo accidente se registró en la vía La Tabacalera que conduce de la Troncalva y Dupar San Juan al corregimiento del Jabo. Esta vez el vehículo involucrado fue un Mazda 323 de color champán con placas BET529 que era conducido por el profesor José Fausto Perea Castilla, quien después de su jornada laboral se dirigía al corregimiento de Huacoche donde tiene su lugar de residencia. Él venía en el camino normal y al pisar el hueco ese por sacar el cizar cayó a la merma. Y cuando se trató de subir, por no chocar con el palo, se la metió, se perdió el control del timón y cayó acá a este lado. Hace tres días un fuerte huracón dejó varios árboles en el sector donde ocurrió el hecho y precisamente el docente al intentar esquivar uno de estos árboles cayó en un hueco, lo que le hizo perder el control del automotor y estrellarse de frente con otro árbol. Este es el tercer accidente registrado en esta vía entre el 23 de septiembre y el 20 de octubre. Una de las causas es el mal estado de la misma. Lo vi mal porque tiene un golpe en el pecho y aquí el labio tiene partido increíblemente todo el labio. El profesor José Fausto Perea Castilla se dirigía a su pueblo natal donde se residenció hace poco con el fin de establecer allí una escuela de fútbol. Al momento del percáncer ha seguido muy de cerca por su asistente técnico Fabio Rodríguez, quien lo auxilió y solicitó ayuda que rápidamente llegó y fue trasladado a una clínica de la ciudad donde hasta ahora se recupera.